¡Ve, ve, ve! ¡Ya es mi escaplín por aquí! ¡Mira, mira el ojo! ¡Ay, no pude tocar! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Oh, Dios mío! ¡Ve, ve, ve! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ve, ve! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡That fue su madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!